La Federación Colombiana de Atletismo dio a conocer el listado de 55 atletas preseleccionados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nueve de ellos son bogotanos. Paula Fresneda nos amplía. Los relevos 4x400 liderados por Anthony Zambrano, los marchistas Eider Arevalo, campeón mundial y Sandra Arenas, campeona panamericana y la medallista de oro olímpica del salto triple, Caterina Ibargüen, encabezan una lista con la que la Federación quiere hacer historia. Nosotros tuvimos 32 atletas en Londres, 33 en Río y ahora queremos superar la barrera de los 35. El marchista del registro de líder Eider Arevalo ha estado entrenando en su natal Pitalito y se las ha ingeniado para mantener la forma en medio de la cuarentena. Tuvimos que pedirle el favor a la Liga de Atletismo de Bogotá que nos prestara una banda trotadora para poder seguir nuestros entrenamientos dentro de casa. La Federación y los atletas ya tienen un calendario de competencias internacionales definido, así que esperan mejores condiciones para reanudar sus entrenamientos. Tenemos previsto la salida de un vuelo para Miami. En estos días no lo hemos concretado. Se va a garantizar el traslado de Yosiri Urrutia y el profesor Duani a Europa. De los 55 preseleccionados, nueve son del registro de Bogotá, de los que se destacan José Montaña, ya clasificado a Tokio, Iván González, Eider Arevalo, Evelis Aguilar y Angior Juela.